Las hojas podrían volverse doradas, pero los brillantes verdes se quedan en tu cartera este otoño, con los gigantes ahorros en la gran selección de Santa María Nissan. Llévate un elegante 2019 Nissan Sentra por 0% APR por 60 meses. O que tal una 2018 Nissan Frontier por $21,800 dólares. O aprovecha 0% APR por 60 meses en el 2018 Nissan Rogue Sport. Es hora de que hagas un cambio. Ve a Santa María Nissan antes de comprar en cualquier otro lugar. Visita Santa María Nissan y santamarianissan.com Gracias por ver el video.